Las gafas de sol debemos utilizarlas y además durante todo el año debido a que cada vez más la radiación ultravioleta en todo el espectro, pero especialmente los rayos ultravioletas A, B y C y como digo también el resto del espectro lumínico, del cual cada vez sabemos más, hace daño, hace mella en la retina a medio y largo plazo y estamos viendo incluso enfermedades relacionadas con esta fuerte exposición y con esta fuerte radiación en personas que por edad no les correspondería. Entonces es recomendable hacerlo desde edades muy tempranas, desde cero años prácticamente podemos empezar a utilizarlas y de esta manera intentar paliar los daños que se puedan derivar del sol, como pueden derivarse también daños en la piel y demás, debemos acostumbrarnos a hacerlo también con nuestros ojos. Para saber que una gafa es de calidad, en primer lugar debemos acudir a un centro de referencia, a un centro en el que tenga confianza y por supuesto que sea un centro óptico, autorizado, homologado y en el que podamos encontrar todas las garantías de que el producto que estoy adquiriendo cumple un mínimo de requisitos para proteger nuestros ojos. En ese sentido, ya el hecho de acudir a un centro de confianza nos va a garantizar que la gafa en sí cumple con todos esos requisitos que la ley establece como mínimos para la protección ocular. Además, y como referencia, pues podemos fijarnos en algunos detalles dentro de las gafas, como puedan ser que lleve el sello de la Unión Europea, que la categoría exigible para ese filtro ultravioleta que hablábamos antes sea del 100% y a partir de ahí incluso podemos optar por lentes de mayor calidad o con filtros específicos en función de la actividad, deporte o el día a día en nuestro trabajo lo que nos pueda demandar. Ya fueran lentes polarizadas y demás que entrarían dentro de una categoría de lentes todavía superior a la mínima exigible. Dentro de lo que son las gafas de sol, la verdad que hoy por hoy existe todo un universo dedicado a los diferentes usos o actividades que cada persona desempeña en el día a día. Al igual que no tenemos un solo par de zapatos, pues tampoco debemos de tener un solo par de gafas y no es lo mismo utilizar una gafa para ir bien guapo o para cualquier evento y a la vez proteger nuestros ojos que para, no lo sé, si somos conductores y necesitamos una protección especial durante todo el día máxime cuando esa luz se refleja en una luna de un coche, de un vehículo, de un camión, ¿verdad? Dentro de ello, pues como digo, establecemos diferentes categorías de gafas, ya sean deportivas, ya sean dentro del mundo de la moda, estilo casual, todas ellas vienen a cumplir un amplio abanico y como digo, no está de más el tener al menos dos de ellas, una que utilizamos en un ámbito más relajado y otras que podemos destinar más al deporte, a nuestros hobbies o a actividades más movidas durante los fines de semana.